...llegaron a nuestro WhatsApp de 24 horas mediodía. Es una denuncia ciudadana de maltrato a estos perros en la calle José Bartoli, Manzana 5, Lote 29, en la urbanización El Pacífico, en el distrito de San Martín de Porres. Mire el estado de estos animales que permanecen en la azotea de una vivienda, sin recibir comida ni agua, frente a las inclemencias del tiempo. Estos pobres perritos que están, mire, puro huesito. Esto es maltrato animal. Es maltrato animal. Un reporte urgente a las autoridades. Esto ocurre en San Martín de Porres. Necesitamos acción. Esto es penado en el código, con cárcel. Los vecinos vieron esta situación de inmediato. Se reportaron con Panamericana Televisión, con las autoridades, pero aún no pasa absolutamente nada. Desde aquí invocamos de carácter urgente a las autoridades municipales, medioambientales y todo lo que haga falta para que atiendan esta terrible situación.